De pie, amor. Estas preguntas son porque eres muy avanzado. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. Sí, sí, correcto. Excelente. ¿Cuánto es 15 más 17? 32. Sí, eso es correcto. Muy bien. ¿Y cuánto es 57 más 135? Pues 192. ¿Podrías decirme cuánto es 57 multiplicado por 135, Mary? Ok. ¿Quién me dice cuánto es 4? Son 7,636. ¿Qué es eso? Pregnant miento solo. Música 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 Gracias por ver el video.